Hola, buenos días. Saludos en Cristo desde esta iglesia de St. Aldamson, Frankston. Soy padre Philip, soy inglés, pero hablo un poco en español. Y tengo mucho corazón para la comunidad hispanohablante aquí en Bonn, Liverpool, especialmente en esta temporada muy difícil. Bueno, entonces acabo de celebrar la misa con una persona presente como es el plenitario en la iglesia de Inglaterra. Pero lo celebro en esta temporada todos los días como ofrecimiento de oración para toda la comunidad, para ustedes, para todos. Y si hay alguien de ustedes que quería acompañarme una mañana bastante pronto, digo, dígame, porque en esta ocasión sería posible celebrar la misa en español, pero una persona solamente y sin conmulgarse desabordinadamente. Me conmulgo yo, pero la otra persona no. Bueno, aquí en Inglaterra, no sé, en otros países hispanohablantes, es el día de las mantras y he bendecido unas flores aquí y son disponibles para recoger durante este día o los días mañana y no sé, y la iglesia aquí, el edificio del templo, está abierto, abierta todos los días, desde a las siete y media por la mañana hasta a las siete y media por la noche como un refugio para retar. Bueno, y hay otros candiles bendecidos también y esta tarde a las siete, el arcibispo de Canterbury nos dice, por favor, entender una vela, si es posible y seguro, al lado de una ventana de la casa como símbolo de oración y esperanza y nuestros pensamientos en los enfermos, los médicos y enfermeras, los aislados, y los ansiosos y las muchísimas personas que sufren económicamente durante esta crisis. Muy bien. Entonces, reto que Dios les bendiga y les proteja y nos unir en oración, en Cristo durante esta crisis del coronavirus. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Amén.